Amigos, os presento la Mister, bueno ya lo sabéis, este sistema es para los ibaritas de los retro, o sea, para gente que no nos vale la emulación aunque bueno, hay sistemas que dan muy bien, emulan muy bien y son muy 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 fieles al original, como por ejemplo las consolas mini pero quienes pedimos un poco más, quienes pedimos un tiempo de respuesta adecuado, quienes pedimos poder verlo en televisores tanto modernas como antiguas este es el sistema, este multiplataforma digamos, porque es un sistema que va por FPGA y que te permite implementar dentro del mismo sistema muchas de las consolas de la infancia bueno, voy a hacer un vídeo editado, el que tengo aquí colgado, vale tenemos la Mister, que ahora lo enseñaré, por eso es un vídeo editado y la tenemos conectada a doble pantalla, para los amantes del retro, aquí aunque hay epilepsia y aquí tenemos la Mister conectada por HDMI, a un monitor portátil y aquí estaría cargando a doble pantalla, vale, pantalla HDMI, para lo actual, en plan, bueno, para que veáis que no tiene lag y tal y pantalla, pues este tubo normal, espera que hay unas manos pequeñas este sería el Metroid, si os dais cuenta, pues bueno, en la imagen, a ver si se ve bien no hay lag, ni siquiera en televisores modernos, va perfectamente, vale, en un monitor portátil en este caso y ahí tenéis en el otro y vamos a compararlo con la Super Nintendo tenemos la Mister por un lado, por aquí saca la señal HDMI por aquí vamos a sacar, no, por aquí, perdón, vamos a sacar la señal RGB y por aquí conectamos esto, este adón de Antonio Villena, el de Capot donde podemos conectar mandos originales por DB9 conectado pues a este adaptador que tiene para mandos de NES, de NeoGeo, de Mega Drive, de PC Engine, de TurboGraf, etc. con esto pues te ahorras tener en la estantería cosas como esta te ahorras tener 800 consolas ahí puestas y pues poder ejecutar la ROM sobre la marcha y muy bien, no solo consolas sino también ordenadores, microordenadores de la época y bueno, están llegando ya a Playstation a ver si siguen para adelante, para arriba aunque es complicado porque se trata de FPGA y es complicado programar unas consolas con unos sistemas más complejos de circuitería aquí veis la Super Nintendo que la tenemos encendida para hacer la prueba curiosamente con el FX Pack Pro o ese de tu SNES que lo que hace pues es poder ejecutar todas las ROMs del catálogo de Super Nintendo sin ningún problema y sobre la marcha y que tiene también en su interior un chip FPGA bueno, pues aquí estaría el Metroid funcionando en una Super Nintendo como estáis viendo de fondo pues bueno, esta es la manera original pero claro, con lo otro tienes múltiples sistemas y la comodidad de poder jugar perfectamente por HDMI sin input lag esta sería con la Super Nintendo que ahí tenemos una de las que tengo esta es la que está más deteriorada pero que está modificada para que vaya a 60 Hz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!